Música Hola que tal chicos, bueno en este video les mostraré bien a fondo que da cada monster car, con que dishimon matarla, etc. Bueno, empezamos. Monster car 1, bueno donde se consiguen y para que sirven. Bueno, las monster car 1 por lo general se dan en niveles bajos, de nivel menores a nivel 15. Se pueden conseguir muy seguido en Yokohama. Igualmente, para serles sinceros, creo que son las monster car más difíciles de encontrar en el momento. Ya que no es tan fácil matar tantos con nivel tan bajo, ya que sube bastante rápido. Así que bueno, a mi me costó mucho dropear esta. Estuve con mi jokmon un montón de tiempo matando, matando, matando y casi se va de nivel. Igualmente llegó a nivel ya en un punto en el que no le daban nada. Pero justo en la último nivel me dio una monster car 1. Así que bueno. En este video no les mostraré como las mato, ya que me parece un poco relativo. Si ustedes quieren que haga un video matando cada una de ellas, ustedes díganme y déjenmelo en comentarios si lo haré. Bueno, desde ahora, la monster car 1. Lo que da puede darte son algunas data best de Gabumon. Y algunas data devil de Demidevimon. Y algunas data beard de Vichomon, que son los tres que pueden salir. También te puede salir Tanemon o Karta Tanemon, que también la pueden matar y puede darle la posibilidad de darle un edge. Más allá de eso, esto no sirve para nada más. Hay que matarlo entre 10 y 20. Por supuesto ahí tienen Summon Random Monster. Recomendado el nivel entre 10 y 20. Es seguro que si tienen un edge entre 10 y 20 van a poder golpearles algo bueno. Esto también es bueno que lo sepan. Yo les mostré que en la monster car 2 también se podía atacar con uno, que es nivel bajo, y el otro nivel alto. Y estando en party, compartiendo lo que es en free of the name, van a poder, el hecho de que van a poder agarrarlos ustedes cuando el otro ataque no va a haber ningún problema. Bueno. Ahora seguimos con las monster car 2. Las monster car 2, como ustedes saben, dan muchas data bests, y Edge, Gabu y Alecmon. Se pueden matar con un Digimon entre 21 y 30, y les va a dar una gran cantidad de sus ítems. Luego, monster car 3. Estas al igual que las monster car 2 dan data bests de lo que es World Guard Rumon, pero la verdad no tiene un fin muy usable, o sea, muy útil. Igualmente de los Gurumunsaimon y los otros, los Black Gurumunsaimon, también les puede dar una gran cantidad de bits para lo que es en su nivel, si son nivel bajo. También las monster car 4 ahora. Bueno, las monster car 4 lo que hacen es dar muchos Digimons, pero no dan nada bueno, exactamente no dan nada bueno. No tienen nada en específico, pueden dar los Edge Random de Devil, pero no sirven mucho, así que no dan nada bueno. Realmente no los recomiendo para matar bajo ningún sentido, exceptuando que quieran hacer alguna clase de event o algo así, eso ya van ustedes. Ahora empieza, esto si es importante, las monster car 5. ¿Por qué las monster car 5 son importantes? Bueno, porque las monster car 5 se puede sacar gran cantidad de cores, pero lo que digo es gran cantidad, es gran cantidad. Si tienen un Digimon entre 51 y 60 que ataque y un Shogress, por ejemplo, 90 que mate, eso van a poder sacarle una gran cantidad de cores. Entonces calculo que entre por carta van a poder sacarle un total de 7 u 8 cores, por carta solamente. Así que ténganlo en cuenta si quieren sacar muchos cores, si es lo que necesitan, si es para sacar otras cosas, eso ya va más en ustedes. Ahora las monster car 6. Bueno, las monster car 6 sirven también para el hecho de que pueden dropear un poco lo que es Data Aqua, de lo que es los Vikemon, y también sus Edge, Edgecommon. Esos ya van ustedes si quieren o no hacerlo. También pueden dropear de vez en cuando Evoluters. Por supuesto los Evoluters salen desde la carta nivel 2 en adelante. No sé, nivel 1 nunca he visto. Pero de nivel 2 en adelante he visto que siempre sale algún Evoluter. En 2, 3, 4, 5 y 6 he visto siempre que sale alguno. Pero igualmente si ustedes quieren sacar Evoluters en gran cantidad, e igualmente en este evento ya están regalando Evoluters. A una gran cantidad de Evoluters. Pero igualmente si en un futuro necesitan sacar Evoluters, lo que necesitan es la monster car 7. Eso ya, la monster car 7 lo que hacen, pueden matarlo una vez que la matan. Lo que hacen es casi siempre dar lo que son los Evoluters. Estos Evoluters se utilizan para desbloquear las evoluciones de los Digimon desde Ultimate a Mega. Y eso ya todos creo que tienen más o menos entendido. Si necesitan un video de algo, si quieren saber algo, me lo dejan en comentarios. Yo estaré en la brevedad haciéndolo. Como ustedes saben estoy en la universidad y se me está complicando un poco hacer los videos. Pero como ya les dije, no los dejaré en banda, voy a seguir haciendo videos. Entre lo pronto voy a ver si puedo terminar mi video de B2. Lo estoy haciendo, pero no lo he terminado aún. Así que bueno, seguiré con eso. Muchas gracias por ver y hasta luego.